Buen día familia, feliz sábado, bueno miren lo que yo parezco, déjame peinarme, espérense Ay Dios mío, que incomoda andar con todo esto en la cabeza, vamos a ver el resultado de esto después Voy a organizar la casa, aquí es pena presentarme, no importa En la casa hay que arreglarse, aunque uno no salga Voy a pintarme las uñas, que miren como las tengo ya Y arreglarme este pelo, ay Dios mío esto da la pelo, bueno en fin Vamos a ver como quedó Miren que color más bonito, como me gustó este color Ay gracias cari, hoy laser viene más temprano Me va a coger de sorpresa, déjenme apurarme con la limpieza Que no me gusta que llegue y las cosas estén sucias Miren que bonita está hoy hay sol, así que hoy vamos a caminar Bueno familia, saludos para todos, ahora mismo estoy de regreso a casa ya que hoy por la mañana tuvimos un trabajo Y entonces yo le conté a Dima a mi jefe que tenía una situación con las muelas Que me sentía mal, que no sabía que podía hacer, porque aquí de hecho es un servicio bastante caro Y bueno me dijo vamos que te voy a llevar a un lugar Y donde fuimos es una clínica que todo está bien, todo es genial Los estomatólogos son de Tayikistán Y vi bastantes emigrantes, es decir que parece que es una clínica de cierta manera informal Pero con servicio de calidad, todo bien Bueno, ya me lo quité, miren como se ve Bueno posiblemente yo no sé ni peinarme estos crespos Ay que pena aquí, detrás ustedes vieron que no me alcanzó Se ve la diferencia, pero bueno ahora cuando me peine quizás no se note tanto Me quedó, ay no sé, me gustó Al final vinimos a comprar algunas ensaladas, algunas frutas Ya están adornando todo por navidad ¿Qué compraste? Mandarino Está bueno, ¿no es verdad? Está Estamos aquí en esta cafetería para tomar algo y bueno y comer algo aquí Les voy a mostrar, le tuve que quitar todo esto a Melody Porque realmente no hace tanto frío Ostres de Melody Mentita, cómetelo Aquí está el dulcecito de laser Que no tengo ni idea de qué, pero está suavecito Yo me pedí un capuchino Melody, ¿está rico? ¿Sí? Y por aquí mi capuchino No, 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 no Bueno y ahora tengo turno para las 4 Me faltan 20 minutos Ayer yo vine, el estomatólogo me hizo un tratamiento de una mola para restaurarme el nervio Y nada, súper contento ¿Por qué? Porque voy a resolver este problema que hace rato lo sabía que me tocaba Hace rato sabía que era un problema que debía resolver Entonces, este lugar como tal me conviene y me resulta interesante ¿Por qué? Porque me sale más económico En toda la clínica donde yo investigué Lo más barato era sacarme la muela que no empastarme Y este para un precio de 3.500 rublos por cada muela Aquí me pueden empastar la muela solo por 3.000 Entonces no pierdo las muelas y me ahorro de cierta manera un dinero Cosa que me da mucha alegría Y ahora voy a entrar, les voy a mostrar cómo es por dentro Porque independientemente de ser una clínica que no es Es decir, del más alto nivel La atención es bastante buena La calidad y el confort es bastante aceptable Y la profesionalidad del médico me gusta mucho Cómo trabaja, anestesia, todos los instrumentos Todo, 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 todo Estoy en esta situación ¿Por qué? Porque en Cuba me pasó que fui a la estomatología Y no pude como tal empastarme porque no había material Solo me quedé con una curita Y llevo un año con dos curitas porque no había material Tuve que venir para acá para Rusia y no pude empastarme Entonces era un dolor de cabeza que créanme Me estaba quitando el sueño Pero bueno, ya ahora voy a resolver este problema Bueno, ya estoy de regreso en casa Fue bastante doloroso lo que me hicieron hoy Me dolió, me dolió Ayer usaron anestesia, hoy no Entonces la conclusión de todo el fin de semana Y toda mi situación es la siguiente Yo gracias a que Dima fue que me llevó Me adelantó porque yo había pago Que iba a mandar el envío para Cuba Y estaba sin dinero Y gracias a que él me adelantó para por lo menos hacer esto Pero sucede que la otra muela también tenía una situación Me pusieron una curita para regenerar el nervio Tengo que ir la otra semana Porque bueno, ya el dinero de 7 semanas se acabó Ahora cuando vuelvo a cobrar De cierta forma Sí, cuando vuelvo a cobrar Yo voy por lo menos para que empasten la muela Pero sí estoy muy contento Porque la muela que me empastaron Fue un empaste blanco Un empaste bonito La atención fue bastante buena Y por lo menos puedo tirar unos días Ya estoy más tranquilo Bueno, quiero saludar porque hoy yo no he saludado En el día entero Sí Desearle que tenga un comienzo de semana maravilloso Porque ya el domingo ya se acabó Las semanas pasan volando Sí, los días pasan volando Y la semana volando Por cierto Miriam, te quiero dar Ahora aquí en cámara Y frente a nuestra familia Te quiero dar las felicidades Porque no sé si tú lo sabes Pero hoy tú cumples un año Aquí en Rusia Claro que lo sé Si tú hubiésemos en Estados Unidos Mañana Tuviese ya algún tipo de papel O algo así Pero bueno Estamos en Rusia Aprendiste idioma Y un año ha sido próspero Creo Hemos visto Melody crecer Y nada Estamos poco a poco avanzando Señores Vivir de inmigrantes es difícil Y Rusia es un país difícil Pero bueno Estamos aquí batallando Estamos sobreviviendo Y gracias a Dios Estamos juntos Pero antes de decirles Ya enviamos el paquete para Cuba Incluso Leiser envió su teléfono Para su mamá Es decir que ahora De nuevo está sin teléfono Pero con muela Pero con muela Porque se iba a sacar la muela Porque no podía pagar el desk Bueno yo no sé Ya entiendo los videos Que hemos visto De los rusos Como se hacen así Con un alicate Claro son salvajes Pero ya lo entiendo Es algo realmente Aquí la estomatología Es bastante caro Yo creo que en el mundo entero En el mundo entero es caro En el mundo entero es caro Mira en Cuba es gratis Pero a dar una casualidad Que por eso es que no hay material Y por eso te sacaron una muela Y entonces Esto es lo que pasó ahora En Cuba No tuvieron la certeza Decirme Mira vamos a hacer esto Vamos a ponerte una curta Te renalamos el nervio Y se te sacaron la muela La mejor opción Fue sacarme la muela Y quizás usted también la ha pasado El que ha ido al dentista en Cuba Sabe que Los estomatólogos Agradecidos Estoy con todo Porque yo sé que hace un trabajo Genial E intentan hacer lo que puede Pero sin materiales No pueden hacer más Y eso es así Bueno Bueno Miriam Ahora te voy a hacer Una pequeña entrevista A ver Que consideras tu Como te sientes Cumpliendo hoy Un año en Rusia A ver Cuéntanos Tú sabes que es un poquito sentimental Un poquito sentimental Sentimental Ah sentimental Ahora no llores Dale Ya llevo un año en Rusia Sí Y entonces Aclaro que un año Sin hacer cola Sin hacer cola Para pollo Sin apagón Sin que te pico un mosquito Vamos a dejarlo claro Gracias a Dios No estoy en Cuba Sí Lo primero Gracias a Dios No estamos en Cuba Lo primero Lo mejor que me ha pasado aquí Es que Melody Se ha podido alimentar Como debe ser Gracias a Dios He aprendido Un nuevo idioma Que en mi vida Pensé aprender rus Sí Conocí a Albert Lana Sí A Gala A Gala A pesar de que Bueno Está un poquito Por su enfermedad No sé Que está un poquito Apartada Por sus motivos Realmente Fue una persona Que nos ayudó mucho Psicológicamente Vaya Que siempre Nos estuvo apoyando Sí Es muy importante De nuestra vida Aquí en Rusia Y además de eso Aprendiste a tejer A crochet Aprendí a tejer Ahí conocí a mi hermana Querida A la pastora Ya conociste a la pastora Ha conocido buenas amistades Has hecho buenas amistades Espérate Porque tenemos Suscriptores Que nos han ayudado Y hemos hecho Realmente amistad Y considero Que somos hermanos Como una familia Quiero agradecer Quiero agradecerles a todos Ustedes por su apoyo Porque Todas las energías Positivas Que siempre me están Brindando Por tanto cariño Y decirles que los quiero Mucho Mil gracias Claro Somos una familia Y eso Todo esto ha pasado En este año Y aquí Venga Melody Melody ¿Cómo está todo? Pero también extraño A mi familia Ok Extraño a mi familia Claro Todos extrañamos A la familia Claro Extraño a mis hermanos Y a ver Estás llorando No llores No llores Tenemos que ser fuertes La vida es así De sacrificio Y de grandes pasos Yo sé que es normal Que las personas Todo el mundo extraña A la familia Pero Bueno Y hasta aquí El videíto Es que yo no sé Por qué me preguntaste Eso sí Te tengo que preguntar Porque es una pregunta ¿Te acuerdas? Yo soy sentimental Es un año No sé ¿Qué has hecho Y qué te ha parecido? Todo Muchas cosas positivas A pesar de todo lo negativo Claro Y nada Ha sido un año difícil De dificultades Pero ha sido un año De aprender De crecer De madurar Pero este año Vamos a crecer mucho más Porque este año Declaramos Que por lo menos Vamos a estar mejor Esperemos que no sea Aquí en Rusia Claro Esperemos irnos de Rusia Irnos a un país mejor Y ojalá Lleguemos realmente A un lugar Donde podamos Tener Una vida tranquila Una vida tranquila Un documento Tranquilo Que Melody pueda ir a su escuela Y que estemos Realmente en un plan organizado Que trabaje yo también Y nada Y para todo Le deseamos muchas bendiciones Y feliz comienzas Y que tenga una semana genial Y que todos los planes se le cumplan Siempre deseo eso Vamos a pedirle Y orarle a Dios Para que todo fluya bien Muchas bendiciones para todo Y Seguro y dejar hecho Todo estará bien Mi amor ¿Verdad? 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 Gracias.